Música Muy buenas tardes, mi nombre es Eri León, soy venezolano, estoy acá erradicado en México haciendo carrera como boxeador profesional, ya que aquí esta es una de las puertas más grandes del mundo del boxeo entonces estamos erradicados aquí para trabajar con los mejores Oye, ¿cómo te consideras un peleador de choque, de fuerza, de noqueador? Peleador con mucha estrategia, dependiendo de qué traiga mi rival lo voy a trabajar si toca ir al choque, iré al choque, si toca caminar, camino no tengo, como decir, una fortaleza como tal, diría que en cualquiera me desenvuelvo muy bien Oye, hoy vas con Marcos el Mudo Rodríguez, un peleador que le dicen el Mudo porque quizás no hable mucho pero en el ring sus puños si hablan, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo peleador fuerte, peleador aguerrido, aguanta, lanza bastante golpe pero nosotros también tenemos los nuestros que también lanzamos bastante golpe y va a ser una guerra arriba del ring, como él me dijo, como lo dijo por Instagram que me preparara porque va a ser una guerra, bueno que se prepare porque esa guerra se va a prender mañana Una guerra, México-Venezuela, entonces definitivamente es lo que van a ver los aficionados Sí, eso es lo que van a ver y veremos que gana el mejor con todo el respeto que él se merece porque yo admiro a todos los boxeadores por el gran sacrificio que hacemos nosotros a la hora de combatir pero que se prepare para la guerra también ¿Cuánto tiempo ya viviendo en México? Tengo nueve meses viviendo acá en México ¿Cuánto? Nueve meses Les oye ¿Y qué has aprendido del boxeo mexicano en estos nueve meses? Bastante, es una escuela totalmente diferente a la escuela venezolana los golpes al hígado que lo trabajan muy bien y hemos aprendido ese tipo de golpes, ese tipo de golpeo a la hora de combatir ¿Vamos a ver tirar el golpe estelar del boxeo mexicano, el gancho al hígado? Sí, sí, es una mezcla entre la escuela venezolana y la escuela mexicana, México-venezolano Muy buena combinación, ¿no? porque allá ha habido muy buenos campeones mundiales también Sí, sí, peleadores muy técnicos también, peleadores muy técnicos pero también somos aguerridos, entonces vamos con todo ¿Problemas de peso tuviste para llegar a esta pelea? Lo normal, lo normal, siempre todos los boxeadores bajamos de peso, siempre lo normal No, meses me complicó tanto Eric, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y mucho éxito en esta función de promoción de producciones deportivas de Ricardo Maldonado Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por hacerme esta entrevista y darme a conocer a nivel mundial, que es lo que más importa Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo, tiene entrevistas especiales muy a do con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo así que no se lo pueden perder, suscríbanse ya